Música Señoras, señores, dignas autoridades, muy buenas noches y bienvenidos a esta noche de estrellas espectáculo de variedades que presenta Lave el Sistema Bésame, bésame mucho I threw it all when there was doubt I hated up and spit it out I faced it all And I stood tall And it in my way Y volaba, volaba feliz Y un alto del sole D'ancora en el sur Mentre el mundo pian piano Spariva lontano Lagú, 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 lagú Mariana, por tu presa Desde Ayamonte hasta Faro Subiste Faro por las tablas Guado, porque me faltan sus ojos Guado, porque me falta su boca Y guado, porque se fue por el río Guado, porque se fue por la zona Y aunque sea un veneno A mí me resultas bueno Con tanto amor Locura Y aunque sea una locura Sé que siento una locura ¿Qué mejor? Es joven y es guapo Sin embargo yo cuando nací Era muy feo Mi madre en vez de darme el pecho Me dio la espalda Se negó a darme el pecho Decía que solo me quería como amigo Es más, la comadrona le dijo Dice, vamos a esperar Si no llora Esto no es un niño Esto es un tumor Mi tierra vívelo Mi tierra vívela Vívela inmensamente Y conoce a la gente Esta comunidad Tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor No puede ser Porque la vi Rejar Porque la vi Querer Porque la vi Llorar Buenas noches ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Parece decir Que el retardo de la noche Parece decir Que el retardo de la noche Parece decir ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.